Fan de Luis Miguel Me confiesa Fan de Luis Miguel ¿Qué importa? ¿Cómo te abrazaré? 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 ¿Qué puede un beso ser más dulce y más profundo? ¿Qué puedo irme mañana mismo a este mundo? ¿Cómo te abrazaré? 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 ¿Qué? ¿Cómo te abrazaré? 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 ¿Por qué negar Que estoy enamorado De tu dulce alma Que es duro sentimiento De tus hojas Negros no Quiero mirar Me incitan al amor Eres un encantador Eres mi ansión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que de las maldades El consuelo a morir Ay, bendición ¿Por qué tienes maldidad? No necesito el cielo El cielo a mí La gloria es tú No necesito el cielo No necesito el cielo Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo A perderte Perderte después Quiero tener Muy cerca Mirarte en tus ojos Verte junto a mí Bésame Pienso que tal vez Bésame mucho Yo estaré lejos Muy lejos Decían Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez La última vez Bésame Bésame mucho Bésame Que tengo miedo A perderte Bésame 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 ¡Gracias! ¡Gracias!